Muy buenas noches, buenas noches a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches. Ya listos con las pilas puestas. Para recibir la clase de esta noche. Bueno, arrancamos entonces. Vamos a ver siempre lo que es un pequeño repaso. Lo que hemos estado viendo. Y luego pues nos lanzamos ya en sí al tema. La vamos a terminar. Teníamos el tema en continuación. Y arrancamos el otro este día. Veamos. Sí, dice Fátima. Ok. Sí que Fátima, disculpenme, me perdí. Ya lista. Ah, ok. Excelente, excelente. Bueno, vamos a ver. Arrancamos ahorita. Bueno, estuvimos viendo el día de ayer, terminamos el tema de, ahí está, de marketing tradicional, virtual marketing digital. Y vimos la segmentación, la comunicación, el posicionamiento, vimos los dos puntos de vista, la rentabilidad, la publicidad, la medición y la fidelización. Vimos también las ventajas del marketing digital, que número uno, pues se puede hacer contenido evergreen, es decir, volver a pasar una vez que haya sucedido, pasado el tiempo, volvemos a poder ocupar. También vimos que el internet, este, no, no he pasado lista, va a salvar todavía. También pudimos ver que el internet, la publicidad de internet, pues nos contamina, no es como la publicidad tradicional. Son más accesibles los precios, en comparación a la publicidad tradicional. Se puede tomar la opinión de las personas y se puede arrojar estadísticas mucho más concretas que la publicidad tradicional. Vimos también las cuatro F's del marketing digital, según Paul Fleming, que sería el flujo, la funcionalidad, el feedback, que es este retroalimentación y por último la fidelización, verdad, que es un poquito más fácil, en el sentido de que tenemos interacción entre los usuarios. Hablamos un poco sobre herramientas de marketing, herramientas digitales, que son herramientas que nos permiten la ejecución de diversas acciones o un mismo lugar para hacer necesidades. Y el objetivo de las herramientas digitales es que nos ayudan a optimizar nuestros recursos. Y tenemos herramientas digitales como plataformas educativas, sociales, especializadas y de comercio electrónico. ¿Sí? Definimos eso, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí, creo que sí lo definimos, ¿verdad? ¿Hola? Oli, hasta aquí nos quedamos. Hasta aquí nos, hasta aquí nos quedamos. En las herramientas digitales. ¿Aquí? No, hasta las herramientas que nos quedamos ayer en las cuatro F's. Ah, aquí nos quedamos ayer. Ah, híjole, perdón. Pensé que habíamos avanzado un poquito más. Bueno, vamos a ir avanzando. Bueno, las herramientas digitales son herramientas o software que permiten la ejecución de diversas acciones en un mismo lugar para satisfacer distintas necesidades. Y el objetivo, como estaba diciendo, es que nos ayude a optimizar nuestros recursos. ¿Ok? Por ejemplo, si nosotros, vamos a hacer un poquito para atrás. Si nosotros de repente sacamos una campaña digital en Google Ads, una herramienta digital de Google Ads podría ser el mismo planificador de palabras de Google Ads para saber cuáles palabras claves ocupar en un anuncio o no. ¿Sí? Podemos ocupar, por ejemplo, si estamos haciendo Facebook, podemos ocupar, por ejemplo, Canva. Es bastante famoso el Canva. Ah, para hacer artes, ya sea imágenes o, 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 ¿cómo se llama? O videos. Podemos usar Canva. Hay también plataformas que le ayudan a hacer los copy. ¿Qué son los copies? Son aquel, aquel texto persuasivo. ¿Qué es Canva? Canva es una herramienta para hacer videos y para hacer artes. ¿Sí? Bastante intuitiva, bastante fácil de hacer, de hacer, y se acopla a diferentes formatos. Sí, posiblemente la veamos así rapidito en la próxima semana. Lo que es Canva. Hola, vamos a ver ahorita, viéndolo bien. Vamos a ver, así rápido. ¿Dónde está? Vamos a verlo rapidito. Canva.com. Herramienta gratuita. Para que usted haga sus artes. Claro, está. Si usted paga, le habilitan un poquito más de opciones, pero las opciones que tienen ya de por sí son bastante, bastante buenas. Muy buenas. Y si usted paga, pues, le habilitan muchas más opciones, mejor. Estamos viendo Canva, que va a terminar de cargar. El problema cuando utilizamos Zumba, ¿verdad? Que genera un montón de recursos de la máquina. Es un poquito más lenta. Veamos. Ahí está. Aquí en Canva, nosotros tenemos un sinfín de opciones, ¿verdad? Un sinfín de opciones. Por ejemplo, si yo quisiera ver videos, o vamos a ir dicho hacer videos, me permite... Buenas noches, Claudia. No, no he pasado listo todavía. Aquí está. Bueno, aquí hay un sinfín de tipos de presentaciones. Por ejemplo, si yo le doy videos, por ejemplo, acá videos, y me va a salir para un montón de tipos de videos. Video para YouTube, video para redes sociales, video para teléfono, video para... Híjole. Un montón de cantidad de tipos de videos. Si yo le digo de repente redes sociales, me salen casi todas las redes sociales, ¿sí? Si yo digo presentaciones, ¿qué tipo de presentación quiero? Y hay un montón de tipos de presentación, ¿verdad? Y ya tiene ya plantillas elaboradas. Aquí tiene un montón de cosas. Son de gráficos, proyectos, historias de Instagram, post de Facebook. Es una maravilla, Canva. Miniatura de YouTube, pantalla, etcétera, etcétera, etcétera. Video para móviles. Si lo quiere vertical o horizontal, etcétera. Entonces, Canva es una herramienta bastante, bastante versátil y bastante fácil de utilizar. Vamos a ver, por ejemplo, video. Lo voy a dar acá. Para que veamos. Este es más los distintos tipos de video. Por ejemplo, acá, video para teléfono. Crear una plantilla en blanco. Video para Facebook. Video mensaje de video. Video para móvil. Video de YouTube. Vamos a ver. Collage de video. Anuncio de video para YouTube. Anuncio de video para... ¿Para qué? Para Facebook. No sé qué será aquí. El video de diapositivas. Reel de video de Instagram. Anuncio de video para LinkedIn. El video para TikTok. Pinte video de Pinterest. Para crear una plantilla en blanco. Hay un montón de opciones que se pueden hacer. Entonces, esta es una de las plataformas. Sí. Exacto, Daniel. Es bastante buena. Canva sencillo para las personas que empiezan todo esto del marketing digital. Les va a facilitar la vida. Y la inmensa mayoría de herramientas que tienen son gratis. Si no tienen que comprar de primas a primeras en la versión paga. Aparte que le dan 30 días gratis si usted quiere probar. Toda la inmensa capacidad que tiene Canva. Tiene un montón de videos sin copyright. Música también sin copyright. Pero eso ya es pagado, ¿verdad? Cuando usted compra la versión le despliega no sé cuántos miles de canciones. Música de fondo y todo que usted puede ocupar, ¿verdad? Sin copyright. Es decir que de repente lo sube a YouTube, a Facebook y todo. No va a tener ningún tipo de problema. Porque no tiene copyright. ¿Ok? Bueno, entonces esto es en cuestión de herramientas tecnológicas. Hay muchas más. Y una infinidad de herramientas tecnológicas existen. Y por acá están las herramientas educativas como por ejemplo la que estamos utilizando. Herramientas sociales como son las redes sociales. Especializadas como Canva, la que acabamos de ver. De comercio electrónico. Como Shopify, WooCommerce. Que son los más comunes para hacer el comercio electrónico. Y esto pues, venimos a algo interesante. En el comercio electrónico hay dos tipos de plataformas. Como dos tipos de tiendas en línea. Una B2B y otra B2C. Por negocio, hay plataformas de comercio electrónico que solo le venden a negocio. Como por ejemplo, de repente una empresa que vende materias privas. Eso no se lo va a vender al consumidor final. Porque ¿qué va a hacer el consumidor final con cacahuates? Por decir algo. Un furgón lleno de cacahuates. No va a hacer nada, ¿verdad? ¿Para qué va a querer ese tanto cacahuate? Pero sí, de repente una empresa que fabrica, qué sé yo, ¿verdad? No sé, alguna cosa. Sí lo va a querer. Entonces, existen ese tipo de tiendas. B2B es business to business. Negocio a negocio. O B2C, que son la mayoría. Es decir, business to consumer. De negocio a consumidor. ¿Ok? Y las especializadas, porque ya las habíamos visto. Y las vimos hace un rato. Repito, con Canva. ¿Ok? Las ventajas de las herramientas son que ahorra el tiempo. Son económicas. Se ocupa menos personal. Porque usted solito, por ejemplo, en campo, usted solito puede hacer los artes. Ya no necesita contratar a nadie más. Minimiza los márgenes de errores. Fácil de medir. Y variedad. Hay muchísimas. Y hablando de redes sociales, aquí tenemos un ranking de redes sociales. Esto es algo bien interesante. Que YouTube en sí no es una red social, sino que es una plataforma de videos. Pero YouTube, digámoslo, que se ha vuelto una especie de pool. ¿Por qué razón? No es red social, pero sí vemos discusiones en los chats de YouTube. Si de repente hay un en vivo y comienzan a pelearse la gente en el chat, ¿verdad? O en los comentarios, ¿sí? Están dime que te diré, ¿verdad? Por otro lado, tampoco es un buscador, pero lo agarran como buscador. Porque si no encuentra nada en Google, ¿qué es lo que hace la gente? Directo a Google. Para buscar información. Pero como tiene una cantidad hiper mega, súper inmensa de videos y de información en video, pues la gente lo agarra como buscador. Aunque no es buscador, es plataforma de video. Tenemos WhatsApp, Instagram y Facebook Messenger. Que entre Facebook, WhatsApp, Instagram y Facebook Messenger tenemos, como quien dice, dominado el mercado. El señor este, Zuckerberg, tiene dominado el mercado. Y ahora, pues, que ya le cambió el nombre a la empresa que se llama Meta. Que tiene que ver con el metaverso. Un día de estos vamos a hablar sobre el metaverso. ¿Pueden ver qué hora son? Ah, no está temprano. Ey, no he pasado lista. Vamos a pasar lista. Vamos a ver. Vamos a hablar un poco sobre el metaverso. A ver, Wendy. No, no se preocupe, Wendy. No hay problema. Dale. Dale. Vamos a ver. Ana Graciela. Presente. Muy bien. Ana María Méndez. Buenas noches, Rick. Presente. Buenas noches. Brian Alexander. Hola, buenas noches. Presente. Buenas noches. Carlos, Carlos, Carlos William Valdés. Presente, licenciado. Muy bien. Claudia Edith Morales. Presente. Ok. Eh, Cristina Margarita. Presente. Daniel Edgardo. Daniel Edgardo. No está Daniel. Ahí está. Estaba por ahí. Ok. Este, David Emanuel. David Emanuel. No está. Ok. David Leonel. Hola, hola. Presente. Excelente. Vamos a ver. Dermi y Patricia. Hola, buenas noches. Buenas noches. Eric Isaias. Eric. Está Eric. Fátima. Juliana. Buenas noches. Presente. Buenas noches. Fátima Leticia. Presente. Excelente. Flora Esmeralda. Presente. Bien. Eh, Guadalupe Rosalí. Presente. Ok. Jennifer del Milagro. Jennifer. Buenas noches. Presente. José Luis. Buenas noches. Presente. Buenas noches. Carla Lizette. Buenas noches. Presente. Gracias. Leticia. Denise. Leticia. Presente. Presente. Ok. Perfecto. Mónica. Alejandra. Buenas noches. Presente. Presente. Rebeca. Elena. Rebeca. Elena. Elena. Daniel. Edgardo. Aquí está. Aquí está. Aquí está. Aquí está. Aquí está. Aquí está. Rebeca. Elena me dijo presente, ¿verdad? O no? Bueno. Rosa María Presente Salvador Eduardo Presente, buenas noches Buenas noches Wendy Michelle Buenas noches licenciado, presente Gracias, buenas noches Y tenemos a Jan Cimerari Buenas noches, presente licenciado Buenas noches, excelente Bueno, ya salimos de acá Uy, su nombre, regálamelo Edwin Josué Edwin Josué Orantes Sí lo mencioné Y aquí lo apunté Aquí está ya El problema Vamos a ver Estábamos Ay, estábamos hablando del metaverso El nuevo invento Del señor Zuckerberg El metaverso Que lo que quiere hacer básicamente Es combinar lo que es realidad virtual Con realidad aumentada En plataforma En una plataforma Donde la gente puede interactuar Ya con Lentes Esos lentes, ¿cómo se llama? De Realidad virtual Guantes de realidad virtual Todo eso es lo que quiere hacer Este señor Zuckerberg Y de hecho la tecnología Ya existe Solo es de ¿Cómo se llama? Entonces Uy, me escapó lo que estaba hablando Y me interrumpieron Bueno Eso es lo que quiere Es lo que viene en el futuro Lo que es la realidad virtual Con realidad aumentada Pero bueno Digamos Aquí tenemos un poquito De estadística Sobre el uso Del tiempo De los medios de comunicación Por ejemplo Dicen los usuarios Pasan por medio de tres horas al día Frente a medios de comunicación Internet Televisión sin internet Radio sin internet Y el resto del día Y aquí tenemos Algo bien interesante 9 de cada 10 Prefieren los teléfonos móviles A conectarse Esto realmente Es una gran tendencia Que va para largo Plazo De hecho Les comento Hay algo que está Ya en vías De extinción Y son La línea Fija ¿Sí? La línea fija Ya está en vías De extinción Nadie la está usando A no ser que sea una empresa ¿Verdad? O tenga un negocio Pero de lo contrario Nadie tiene línea fija O nadie la quiere O sea O de repente dicen Las telefonías No es que usted tiene que dar La línea fija De todo modo Le van 100 minutos gratis Pero si nadie la va a usar ¿Para qué la va a querer? ¿A quién le ha pasado Que de repente A usted le pusieron línea fija Porque ni modo Pero no la usa A ver ¿A quién le ha pasado? Yo tengo eso ¿A ustedes le ha pasado? Cuéntenos Cuéntenos Ajá Prácticamente Yo solo uso el internet El wifi Exacto La línea fija Que dos Tres personas Nada más Creo que la tienen Pero nadie me llama Ni yo Nadie llama Nadie la usa ¿Por qué? ¿Qué usamos nosotros? Pues usamos internet ¿Y qué es lo que usamos? WhatsApp ¿Qué es lo que usamos? Messenger ¿Sí? Ya todo el mundo Ya anda con paquete de datos O viendo quién le presta wifi ¿Verdad? ¿A qué lugar se conecta gratis? La gente así anda ¿Verdad? De repente Aunque sea el dólar ¿Verdad? El paquete de la semana Para estar conectados Y como las compañías Hoy tienen que de repente Por tanto Le dicen Ok WhatsApp ilimitado ¿Para qué va a utilizar línea fija? Nadie la está usando Nadie la está usando ya Entonces es algo Que está en vía De extinción Va a desaparecer Muy pronto Dice A veces solo por una emergencia Se usa Sí Podría ser una emergencia ¿Cuál podría ser la emergencia? Pues alguien que se está muriendo Que sea Para eso ¿Verdad? Rapidito Y aún así Ni para eso Quizás ¿Por qué razón? Bueno Porque los celulares Ya están configurados Que si te embarcas 911 Le sale la llamada Tenga o no tenga saldo ¿Verdad? Entonces Pero si Hasta por eso Por emergencia Tal vez ¿Verdad? Tal vez Por emergencia Este Pero si Van a llegar un momento En que va a desaparecer La línea fija ¿Verdad? Ya no va a existir Otra cosa Que va a desaparecer Y eso lo estoy viendo En la próxima generación Que viene Es el cable Ya la gente Está prefiriendo más Televisión on demand Es decir Streaming On demand Como por ejemplo Netflix Por esa razón Todas esas empresas De De cable Van a haber dicho De canales Y están sacando Su propia plataforma De streaming Por ejemplo El HBO Max El Disney Plus El Paramount Plus El Golden También ¿Verdad? Todas esas Ya están sacando Sus propias plataformas ¿Por qué? Porque eso es lo que viene Ya la gente Solo los Los viejitos Nos hemos quedado Viendo televisión por cable Ya la nueva generación Los hipotes Ya ni la ven ¿Se han fijado? No la ven No les interesa ¿Y qué es lo que están viendo ellos? YouTube Les fascina YouTube Les fascina la red social Les fascina el Netflix El Amazon Prime Eso es lo que les gusta ¿Sí? Ya no les interesa el cable Ya no les interesa la programación Ni nada de eso Solo los viejitos Nos quedamos ahí Cambiando canales ¿Verdad? Entonces Eso es lo que viene En un futuro Ya quizás Para la próxima generación De aquí a unos 15 o 20 años Ya eso Va a ir Desapareciendo ¿Verdad? No sé ¿A quién le ha pasado Que de repente Se ha encontrado Con gente que dice Mira yo desconecté el cable Porque nadie lo miraba Todo el mundo miraba Netflix ¿Alguien le ha pasado eso? A ver O a nadie Hola, hola 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 En realidad Sí Lo que usted está hablando Tiene mucha razón Ya que Bueno En mi caso Yo tengo hijas Y Mis hijas no ven el cable Solo yo lo veo Ellas prefieren Otras O sea Ver YouTube Sí Ver Netflix Solo yo me quedo Con el cable Y En el tiempo Que me dejan ver ¿Verdad? Porque lo contrario Solo ellas gobiernan Viendo Ajá Sus cosas ¿Verdad? Pero sí Tiene mucha razón Eso ya está quedando atrás Sí Ya va a llegar un momento En la próxima generación Eso va a desaparecer Así como ahorita Está desapareciendo La línea fija Nadie la usa Lo mismo va a pasar Con el cable Nadie De hecho ya Por ejemplo Los noticieros Y cosas así Ya los están transmitiendo En vivo En plataformas De streaming Como por ejemplo YouTube Este En Facebook Live ¿Verdad? Ya están sacando Sus ediciones Este En vivo ¿Verdad? Por ese tipo De De plataformas ¿Sí? Entonces Ya va a desaparecer Todo eso Eso es una tendencia Que viene Una tendencia Que viene Ya hay que prepararse Para eso ¿Verdad? Porque eso va a pasar Actividades en internet Lo que prefiere la gente ¿Verdad? Acceder a las redes sociales Es lo número uno Número uno ¿Ok? Es lo que prefiere la gente Las redes sociales ¿A quién le gusta? Híjole Mientras más interacción Sea la red social Mucho que mejor ¿Verdad? Por eso es que está pegando Bastante TikTok ¿Sí? Porque tiene una interacción Bárbara En sentido de que Con los videos cortos Le da dinamismo Y le da dinamismo Si usted quiere Tener más información Entonces muy probablemente TikTok No sea El lugar Si no YouTube Porque ahí usted puede poner Videos Larguísimo ¿Verdad? Lo que usted quiera En cambio TikTok son videos cortos Es el formato Aunque de repente Hay TikTok live también Gente que hace En vivos por TikTok Y ahí sí puede tardar Un montón ¿Verdad? Pero Este Básicamente Eso es lo que está pasando Ahorita Eso es lo que está sucediendo Ahorita Y aquí tenemos Pues una serie De estadísticas Creo que esto es del 2017 El 2017 se me tuvo por 2018 Todas estas estadísticas Algunas ya cambiaron Debido a la pandemia ¿Sí? Debido a la pandemia Este Por ejemplo Algunas de las cosas Que cambiaron es esto Esto de aquí abajo Las compras en línea Ver películas O series en streaming En la pandemia Todo el mundo Se volcó a internet Todo el mundo ¿Sí? Las compras las hacíamos No sé quién compró El súper por internet ¿Alguien alguna vez? Nunca lo había hecho Pero hoy sí lo hicimos ¿A quién le pasó? A ver A mí me pasó bastante eso ¿Verdad que sí? Eso nunca lo habíamos hecho Pero de repente Nos tocó hacerlo ¿Verdad? Compras por internet ¿Sí? Y eso Habilitó Un mercado O habilitó Un ¿Cómo se llama? Por ejemplo Un sector Que serían Los mensajeros Hoy hay más mensajeros Empresas mensajeras Que antes ¿Sí? De dejar productos Y todo eso Ya la gente Se acostumbró A pagar los 3 dólares Los 5 dólares Del EPIO Eso ya Ya la gente Ya lo sabe ¿Verdad? ¿Ok? Entonces otra cosa Que surgió bastante Fue esto Acá Las operaciones De banca En línea Porque no teníamos De otra manera Sino que banca en línea Los cursos en línea Se han disparado Terriblemente ¿Sí? Y las videollamadas También Videollamadas Y obviamente Los juegos en línea ¿Quién de repente Jamás había jugado Y de repente En estas cuarentenas El año pasado Tres meses Sin hacer nada Encerrados ¿Y ahora qué hacemos? Pongámonos a jugar ¿A quién le pasó? A mí me pasó Bastante También A mí ¿Verdad? Ni modo ¿Qué íbamos a hacer? Hay que hacer el esfuerzo Hacer el esfuerzo Por quedarse en la casa Ni modo ¿Qué íbamos a hacer? Entonces todo eso Pues ha venido cambiando Ahora ha venido cambiando Aquí son La publicidad interna La interacción Esto es bien interesante Los intereses del público Son productos y servicios ¿Verdad? El cincuenta y cinco por ciento Quiere ropa Cuarenta y siete viajes Cuarenta y cinco películas Cincuenta y cinco contenido de interés El cuarenta y siete música Cuarenta y uno libros Interesante Pensé que la gente no leía mucho Pero es un porcentaje bien interesante Treinta y ocho por ciento El estilo de vida Igualdad de electrónicos Boletos o espectáculos Salud Tenemos alimentos y bebida Comida a domicilio Esto creo que subió un poquito Por la pandemia Ya la gente se quedó acostumbrada A la comida a domicilio Hasta las pupuserías En domicilio Antes no había ¿Se fijaron? Que antes no había pupusas a domicilio Hoy sí hay un montón Montonazo Muebles Inclusive anunciándose por las redes sociales Anunciándose por marketing digital Pupuserías Increíble pero cierto He visto yo Tengo ahí varias Este Juegos de video Activismo digital Equipamiento deportivo Aquí no hay datos Software Taxis o mensajerías Productos financieros Organizaciones Y bebés Y niños Y esto ¿Cómo se hace? A través de canales para vender Primero Canal para venta Ahora bien Esto de acá En Google El posicionamiento orgánico ¿Qué es el posicionamiento orgánico? Se le conoce como SEO ¿Sí? Técnica de SEO Search and Optimization Que vamos a hablar De eso ahorita Próximos minutos El posicionamiento orgánico Es cuando Google Sin que usted estuviera pagándole a él A Google Lo coloca Entre los primeros lugares Ese posicionamiento orgánico Es decir que Google Hace un análisis De su sitio web O de sus redes sociales Y cuando la gente anda buscando algo Lo puede colocar usted En primeros lugares Sin pagar absolutamente nada Y vamos a ver Cómo se hace eso Está también el Posicionamiento patrocinado O el famoso Marketing digital Que por eso estamos ahorita En el curso Que está por medio de Google AdWords Y Facebook Ads ¿Verdad? Que son los principales Actores o autores De la película ¿Verdad? Ahora bien Para que no se confundan Ustedes saben que A los gringos Les gusta simplificar Todo ¿Verdad? Todo lo Le ponen apóstrofe Y lo simplifican Y lo hacen más chiquito Entonces Cuando usted escuche La palabra Google Ads Es el mismo Google Ads Words ¿Sí? Es el mismo este El mismito Solo que Los gringos dijeron Bueno vamos a simplificarlo Porque muy largo Es Entonces Ad significa Anuncio En inglés Y Word Pues palabras Entonces lo simplificaron Como Google Ads Google Anuncio No se vayan a confundir Tampoco con el Google AdSense Esa es otra cosa El Google AdSense Es la plataforma Que me permite A mi página web Monetizarla Es decir Ustedes se han fijado Que de repente Hay sitios Usted entra Hay sitios Donde aparece Un banner Con publicidad ¿Se han fijado en eso? Ah pues Sí Perfect ¿Verdad que sí? Entonces Ese es el programa De Google AdSense Es decir Vengo Yo tengo mi sitio web Tiene cierto tráfico Y me inscribo A Google AdSense Y coloco el banner ¿Y qué es lo que va a poner Google ahí? A saber Qué es lo que va a poner A mí no me interesa Lo que ponga Google Siempre y cuando Google me pague ¿Sí? Ahí estoy monetizando Mi sitio web Que también En Google AdSense Eso se le conoce Como la red display De Google ¿Sí? Porque Google Tiene su red display Que es esa También Facebook Tiene su propia red display ¿Sí? Donde aparecen Sus anuncios Igual que Google Es que son Millones de sitios ¿Ok? Tenemos pues Las redes sociales Ya las conocemos El principal actor Es Facebook O Meta Con sus diferentes tipos De redes sociales Tenemos plataformas De videos Que la más famosa Es YouTube Pero hay varias Pero la más famosa Es YouTube Y obviamente El marketing directo Es WhatsApp ¿Verdad? Por marketing directo Por ejemplo Nada más y nada menos Hoy Hablé a dos instituciones Pidiendo información Sobre un par de cursos Y a WhatsApp Y a WhatsApp Me mandaron Toda la información ¿Sí? Marketing directo Directamente A mi persona A través de WhatsApp WhatsApp Se ha convertido Una de las herramientas Principales Para generar ventas Igual que Facebook Messenger ¿Por qué? Por lo Marketing directo Es decir Inclusive Ya las campañas Están evolucionando Por ejemplo De repente Yo pongo En Facebook Una campaña Y de repente Digo Bueno ¿Para qué le voy a lanzar Para qué le voy a lanzar A la landing page? Mejor de un solo Al Messenger Que alguien conteste De un solo O al Facebook O al perdón O al WhatsApp O al WhatsApp business ¿Sí? De un solo Ya para qué voy a ocupar La landing ¿Sí? Instagram Instagram No es un canal de ventas Me están preguntando aquí Ok Instagram Al igual que Facebook Es una red social Y como dijimos Al inicio Realmente Las redes sociales No son para vender ¿Sí? Las redes sociales La gente va a buscar La red social No para comprar Sino para divertirse Entonces realmente La venta Se hace en otro lado Lo que hacemos nosotros Es la atracción O la captación De la atención Y generación de confianza Y luego lo lanzamos Para otro sitio ¿Qué otro sitio? Puede ser La landing page Puede ser El Messenger Puede ser El WhatsApp business Y allí Es donde se concreta La venta ¿Sí? No en Facebook Ni tampoco En Instagram Aunque 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 Existe el Marketplace ¿Verdad? Pero eso ya es otro rollo Ya allí Si la gente Anda buscando Algo que comprar O algo que vender En Marketplace ¿Sí? O de repente Existen también Este tiendas en línea Que ya en sí Es una tienda en línea Que ya la gente Cuando entra Ya sabe que Es una tienda en línea ¿Ok? Pero en sí En sí En sí Las redes sociales Pues no son para vender Son para Para divertirse Y lo que nosotros Tenemos que lograr Es hacer Un marketing De atracción O de seducción Para que la gente Se interese Por nuestro anuncio Y le dé clic Y luego lo llevamos A otro lado Y ahí le vendemos Este Vamos Ok En el caso De los buscadores Tenemos a Google Como el rey ¿Verdad? Yo creo que este Porcentaje Ya creció Un poquito más El segundo Es Baidu Y es bien interesante Porque pensé Que no era Baidu Baidu es un Es un buscador Si no me equivoco De las chinas Creo Sí es chino ¿Verdad que sí? Baidu es chino Es un buen buscador De la China Pero igual es Sobrepasado Un montón de veces más Por Google Y tenemos también En siguiente lugar Con el Bing El Bing Es el buscador De la Microsoft Así se llama El buscador De la Microsoft Bing Y en tercer lugar Creo que el primero Seguro En tercer Cuarto lugar Está Yahoo De hecho sea de paso Yahoo Fue de los Primeros Buscadores Que existieron De hecho Llegó un momento En que Yahoo Gobernó Fue el rey De todos los Buscadores Hasta que vino Google Y lo destronó Casi que de un sol Sí Y les voy a explicar Por qué razón Pasó eso ¿Verdad? Vamos a ver acá Dónde está No veo Vamos a ver Por ejemplo Vamos a volver a cargar Aquí Damos Canva Y así Vaya Observen La página De inicio De Yahoo ¿Qué notan Ustedes Chicos? A ver ¿Qué notan Ustedes En esta página? Yo lo noto Como que fuera Un poquito más De noticiero No sé Si soy bien Ok Sí Muy bien Excelente La página De Yahoo Se caracteriza Porque está Cargada ¿Verdad? De un montón De cosas Versus La página De Google Me cargó bien rápido Entonces Por esa razón Google Destronó A Yahoo Así Casi que de inmediato ¿Por qué? Porque en aquel entonces Yahoo reinó En la época De los 90 Fue el rey Cuando salió Google Ahí por el 2000 La gente prefirió Google por esto Primero porque se distraía Habían un montón De noticias ahí ¿Verdad? Que de repente Son distractores Por ejemplo Que les gustan Los chambres Aquí ves ¿Ya sabían ustedes qué? Eiza González Se agrandó Los lábios Bueno Si no lo sabían O ya lo saben Ok Entonces Y aquí dice Que Amlo Dice O ir a su esposa Vale Porque no sabían Yo no sabía Que estaba casado Pero bueno Entonces Distraía mucho Primero Y segundo Tardaba un mundo En cargar En aquella época Cuando los Servicios de internet Eran 96 kbps 150 250 kbps 500 kbps Y el que tenía suerte Y tenía dinero Y le gustaba la velocidad Era un mega de velocidad ¿Sí? En esa época Estamos hablando Cosa que ahora Pues ya no existe Alguien Si tiene alguien Tiene un mega de velocidad Ahí está que está todo trabado ¿Verdad? Ya nadie tiene un mega Este Yo creo que lo que menos Están ofreciendo ahorita Las telefonías Si no me equivoco Son 10 o 15 megas Por ahí va De velocidad Este Entonces la gente Se desesperaba Porque tardaba mucho A cargar En cambio Google era rápido Porque solo Esto mismo Que ustedes ven acá El mismo estilo Hasta donde que inició ¿Por qué? Porque esto le fascinó A la gente Aquí ya no se distraía De nada Y buscaba directamente Lo que andaba Queriendo buscar ¿Sí? Por ejemplo aquí Aquí no era esto Quería arriscar Quitar esto Este Viajes a Perú ¿Ok? Entonces por ahí fue que Google lo destronó Precisamente por eso Vamos a ver acá Ah es cierto También estaba Terra Y no me acordaba de eso De Terra Tiene razón El navegante de Claro Sí Con la línea telefónica Tiene razón Es cierto 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 Ya no me acordaba Del famoso Terra De hecho sea de paso De Telefónica Fue el pionero En el concepto De internet Cable de teléfono Ellos fueron los primeros Con su servicio Integra Así se llamaba El servicio Entonces fueron los primeros En tener ese Bueno Pero sigamos acá Eh Y redes sociales Pues ya sabemos Cuáles son ¿Verdad? ¿Verdad? Plataformas de video Pues tenemos estas Hay más Pero digamos Que estas son Las más importantes YouTube Vimeo Facebook Con su Facebook Watch Y el famoso Twitch ¿Verdad? Twitch Que es para Eh ¿Cómo se llaman? Los gamers Es para juegos Para juegos Para juegos Así Streaming Exacto Así es Estas son Plataformas de video ¿Alguna pregunta Las hemos visto hasta ahorita Para pasar al siguiente tema? A ver Tomas y caballeros Ninguna pregunta Nos seguimos 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 con esto Bueno Vamos a hablar ahora Sobre El Search En Game Optimization O Como se le conoce Como SEO O en español SEO Lo único que tengan Mucho cuidado Porque si Dicen español SEO Puede significar También Este Aparte SEO CEO Que CEO Es otra cosa Es el El CEO De una empresa Es el Como decir El presidente De la empresa ¿Verdad? Tenente general De la empresa El CEO Que es distinto A decir SEO Aunque en español Se pronuncian Los dos iguales SEO ¿Ok? Pero hay que tener Pues ahí cuidado Con eso ¿Qué es eso? Bueno En optimización SEO Es Search Engine Optimization En inglés Y en español Es Optimización De los motores De búsqueda Es una serie De elaboraciones Y mantenimientos Destinados A mejorar La visibilidad En los buscadores De forma Orgánica Es decir No se paga Y aparecer De modo destacado Al introducir Determinadas palabras O keywords En el buscador Por ejemplo Venimos nosotros Y hicimos Una búsqueda Acá ¿Cuál fue la búsqueda? Viajes a Perú Viajes a Perú Fue la búsqueda Me arrojó 136 millones De páginas Ok Y veamos En la página Resultado Aquí vemos Que no me apareció Ningún Anuncio Ningún anuncio Aunque es bien interesante Porque en la clase anterior Hice este mismo ejemplo Y acá me aparecieron Anuncios Pero vamos a cambiar Del país Vamos a ver Viajes a Bolivia Bolivia A ver que me aparece Lo mismo Ok Viajes a Italia 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 Ok Vamos a hacer otro ejercicio Para Quiero Quiero Ver Un asunto También Ok Ahí está Lo que yo quería Nos están viendo acá Chicos Los resultados De la búsqueda De Google ¿Lo ven? Sí, sí, sí Si usted se fija Aquí dice Anuncio 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 ¿Verdad? Anuncio 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 Después viene Acá Información adicional Sí Esto Posiblemente No es un anuncio Esto puede ser Búsqueda orgánica Y lo mismo acá Búsqueda orgánica Y seguimos bajando Siguiendo que es la búsqueda orgánica Resultados orgánicos Y aquí miren Ya no aparece el anuncio Esto ya son resultados orgánicos Es decir Nadie está pagando nada Todo esto Ok Pero en los primeros Sí Kayak Xperia Destinos De Cámero Son los que están pagando Por aparecer En los primeros lugares Con Ads Con anuncios Ok Para entender esto Tenemos que entender Algo bien importante Que lo vamos a ocupar Tanto para hacer anuncios En Google Ads Como para técnicas de SEO Y es Las palabras claves Sabemos que Google maneja Se maneja a través de palabras claves Ok Y las palabras claves Pues son Vitales Para lo que es Tanto el posicionamiento De SEO Como La elaboración de los anuncios Y entra un concepto El concepto De la Long Tail Vamos a hacer Un pequeño dibujito Long Tail Es decir La cola Larga Vamos a escribirlo acá Sería Long Tail O la cola Larga La cola Larga Vamos a hacer Un pequeño gráfico Para poderlo entender Vamos Y Acá Entonces Si nosotros ponemos En perspectiva Todos los anuncios De Google Es decir Todos los anuncios No Todas las búsquedas De Google Lo que Google Muestra Podríamos graficar Todo De esta manera Y Aquí va Al infinito Y más allá Ok Es decir Que mientras Más general Sea la búsqueda Que yo haga Si Mientras más general O sea Mientras más general Sea mi palabra clave Va a tener Mayor resultado De búsqueda Es decir Más gente La anda buscando Y eso Que significa Que hay más Competidores Ok Pero si yo de repente Soy bien específico Con palabras claves Yo puedo de repente Llegar a cierto sector Con menos presupuesto ¿Sí? ¿Sí? Que es esta parte de acá Ya alguna búsqueda Un poquito más específica Por ejemplo La búsqueda que hice Sobre viajes a Perú Pertenece a la parte De arriba De la long tail ¿Sí? La de acá Pero si yo de repente Por ejemplo Vuelos a Perú O viajes A Perú Desde El Salvador Esto ya es más específico Teníamos 136 millones de páginas ¿Verdad? Y ahora mira ¿Cómo me bajó? Me bajó a 30 millones 400 mil páginas De 36 millones de páginas A 30 millones de páginas ¿Ok? Ya es algo Y esto ya pertenece Un poquito más Abajo de la long tail ¿Sí? Ya palabra clave Más específica Y aquí podemos ver Algo bien interesante Que este competidor Este de acá Lo puedo subrayar Este de acá No estaba en la búsqueda anterior ¿Sí? Este no estaba ¿Qué significa? Que muy probablemente Está utilizando La long tail La parte de abajo ¿Verdad? Algo más específico Ahora bien De ahí De eso Este creo que tampoco estaba Si no me equivoco Chip O Air Tampoco estaba este Si no me equivoco Es decir Que estos dos competidores Quizás son más pequeños Muy probablemente Más pequeños ¿Que quién? Que kayak Kayak es enorme O sea Hay otro punto muy importante Que tenemos que tomar en cuenta Ya sea para hacer Lo que es SEO O para hacer Publicidad Es decir Google Ads Y es que Google Tiene un concepto Sobre páginas De autoridad ¿Qué son páginas De autoridad? Las páginas De autoridad Son aquellas Que Google Considera Que son de mucha Relevancia Y mucha importancia Debido al tráfico Que genera De calidad Tráfico de calidad ¿Sí? Y la información Que manejan ¿Sí? El tipo de información Que manejan De calidad ¿Por qué me refiero A tráfico De información De calidad? Bueno Porque yo perfectamente Puedo contratar A un par de hackers Que me generen Millones de tráficos A través de bots Como por ejemplo Lo que sucedió Cuando el presidente Nayib Bukele Creo que uno De los primeros discursos Que él dio Tumbaron un sitio web Con diez millones De visitas En una sola hora Y eso Realmente Para cualquiera Saber El sabor Tiene a duras penas Casi siete millones De personas Como que entraron Diez millones En una hora O sea ¿Qué sucedió ahí? Bueno Unos hackers Que contrataron A saber quiénes Tumbaron la página A través de Como De bots Y Google Puede detectar eso Es decir Google sabe Si estamos haciendo Trampa o no Google lo sabe ¿Ok? Porque lee Google lee ¿Y qué es lo que lee Google? Que Google lee Imágenes Porque puede leer Imágenes Y Google lee Texto Esas dos cosas Lee Videos no puede leer Google ¿Ok? Pero tanto Imágenes Como Texto Google lo lee Entonces Eso es lo que le da Importancia a Google Que están Buenas Y la información De calidad En la que yo Estoy manejando ¿Ok? Eso tanto Para el marketing Digital Como Para Estrategia De SEO ¿Qué tan buena La calidad? ¿Qué tan buena Es la landing page Que estoy haciendo? ¿Me da mucha información O no me da mucha información? ¿Es escueta o no es escueta? ¿Qué tan buena Es la landing? ¿Le dan información Que Google necesita ¿Sí o no? ¿Ok? Entonces Por ejemplo A mí me interesa Que las páginas Las palabras claves Que yo ocupe A mí me generen Ventas Porque Palabras claves Que están diseñadas O La gente la ocupa Para comprar Por ejemplo Esta Esta tiene Claramente La intención De compra Si yo pongo De repente Viajas a Perú Desde El Salvador Es porque quiero comprar O por lo menos Cotizar los cuentos Tengo la intención De comprar Pero si yo de repente Cambio la palabra clave Y le pongo ¿Cómo? ¿Cómo? Viajar A Perú Y ya me subió Los resultados 89 millones De visitas O de repente Requisitos Para viajar A Perú Requisitos Requisitos Para viajar A Perú Ya son Siete millones Ok Muy ¿Cómo? 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 Llegar A Perú Mira esta ¿Cuántos millones Tengo? 229 millones De búsquedas Pero Ahora bien Esta palabra clave O esta frase ¿Sí? No tiene Intención De compra Tiene intención De información Información ¿Cómo llegó A Perú ¿Sí? Y aquí Miren lo que Primero que me salió Viajar A Perú ¿Y qué es esto? Es un blog De información ¿Sí? Es un blog De información Que muy probablemente Este blog Tenga algún link Que me conecte Con Avianca O con Booking.com O con algún O con ¿Cómo se llama? Expedia.com Alguna cosa así Que muy probablemente Sea ¿Verdad? Dentro del blog Y aquí tenemos Miren lo interesante Es que no me salió Ningún ads ¿Se fijaron? Ningún ads Me salió acá Y me fui A una sesión De incógnito Porque Para que no me Rastreen las cookies Otro día Vamos a hablar Sobre las cookies ¿Qué es eso? Cuando estamos Haciendo las campañas Para que no me Rastreen ¿Quién soy? ¿A dónde estoy? ¿Verdad? Bueno Que a dónde estoy Ya saben Dónde estoy Ya saben Que estoy En El Salvador Eso téganlo por seguro Aunque sea Concesión de incógnito Este Entonces Pero aquí lo interesante Es que no me aparece Ningún anuncio ¿Por qué? Porque esta palabra clave O esta frase No lleva intención de compra Lleva intención de información Entonces información Es lo que me va a lanzar Google Mire Goto Perú ¿Cómo viajar al Perú? ¿Y cómo viajar dentro del Perú? ¿Cómo llegar desde Desde Salvador a Lima En avión? Esa información ¿Ve? Encuentra vuelos baratos ¿Ok? Esto es bien interesante Porque Este se está vendiendo Pero esta página Calla.com Es una página Con mucha autoridad ¿Por qué? Porque es una página Que es como decir Facebook o Amazon Con páginas De mucha autoridad Entonces Cuando yo voy a lanzar Mi campaña publicitaria O cuando yo voy a lanzar Mi estrategia De SEO Tengo que saber Contra quién Me voy a pelear ¿Sí? Si yo lanzo Por ejemplo Una estrategia De SEO Y me voy a pelear Contra Amazon Híjole Eso va a estar Bien complicado ¿Verdad? ¿Por qué? Porque Amazon ¿Cuántos links No tiene? ¿Cuántas subpáginas No tiene? Tiene miles De páginas Si no es que millones ¿Sí? Con tanto producto Que vende O Facebook Si yo de repente Me invento Mi propia red social Y me voy a pelear Con Facebook Híjole A no ser que tenga Una gran capital Va a estar bien difícil ¿Verdad? Va a estar bien Bien difícil eso ¿Por qué? Porque Facebook Es una página De autoridad Es decir Tiene tráfico De calidad Y tiene información Muy buena Y tiene antigüedad Es decir Ya tiene rato De estar Entonces Google categoriza Así las páginas Con qué tanta autoridad Tiene Entonces Algo que tengo Que examinar Es eso Qué tanta autoridad Tiene una página Y evaluar ¿Verdad? Si me va a costar Tanto la campaña Marketing digital Como Como la Como las estrategias De SEO Ahí yo tengo Que evaluar Todo eso ¿Ok? Y bueno Vamos a ver Siguiendo con Este tipo de página Este tipo de página Este tipo de De búsqueda Pertenece a la Long Tail Pero en la parte de arriba ¿Sí? En la parte de arriba De la Long Tail Es decir Bien aquí arriba ¿Verdad? Por la cantidad De Páginas Que me parece 229 millones Bastante páginas ¿Sí? En cambio La otra Hubo una que me apareció Quiero ver En esta ¿Cuántos millones había? O 30 Pero yo ¿Verdad? En la que habíamos Buscado acá Entonces lo que a mí Me interesa Tanto en campaña De marketing digital Como en SEO Que hayan palabras Que tengan Intención de Intención de compra Eso es importante Intención de compra Todas aquellas palabras Que se digan Como por ejemplo ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Por qué? Todas esas Frases que lleven eso No es intención De compra Es intención De información ¿Sí? O la palabra PDF También PDF A mí no me interesa No me interesa Eso ¿Por qué? Porque PDF es para Descargar información Para descargar algo Y a mí lo que me interesa Es vender ¿Sí? No me interesa Que la gente Me esté pidiendo un PDF A no ser que sea Un lead magnet ¿Verdad? Que ese es otro rollo Ese es otro rollo Vamos a ver No sé chicos Si ya los aburrí ¿Dónde los aburrí? Hola, hola No licenciado Está bien interesante Está bien interesante Va Excelente Muy bien Entonces Tenemos que tomar en cuenta Las palabras claves Ya dijimos Sobre la long day Mientras más específicamente Sea la palabra Mucho que mejor Ojo con esto también Porque en el caso Del marketing digital En el caso de Google Ads Como se Ahí se cobra Por click Es decir Cada palabra clave Tiene un precio Y hay palabras Y hay sectores Hay sectores Donde las palabras Claves Son más caras Que otras Por ejemplo Nosotros ahorita Estamos desarrollando Una campaña Marketing digital Para una empresa En Texas Que es una empresa De limpieza Ahí en Texas Pero resulta Que ya al momento De iniciar la campaña Nos dimos cuenta Que habían palabras Ese sector En específico Tiene palabras Claves Caras ¿A qué me refiero Con cara? Hay palabras claves De 10 dólares Es decir Que si de repente Alguien le da ¿Cuáles palabras? Quiero ver Ya no me acuerdo Están en inglés Tal vez Deep cleaning services Una cosa así Pero son palabras Claras Caras Que de repente Best cleaning services Best cleaning company services Creo que una de esas Era una palabra Bastante cara Este De repente Alguien le podía dar click Porque cada vez Que le den click Me están cobrando Si Me están cobrando Ahí no es que Cada vez que aparezca Me van a cobrar No Va a aparecer Un montón de veces Pero ¿Cuántas veces hizo click? Ahí está el detalle Y si son palabras De 10 dólares Le das 10 veces click Y una sola vez Son 100 dólares ¿Verdad? Entonces Eso es una cosa Muy importante Que tienen que tomar en cuenta ¿Cuáles son aquellas Palabras claves? El sector ¿Qué tipo de palabras claves Son caras o no son caras? ¿Y dónde puedo yo Saber eso? Bueno Google Ads Tiene una herramienta Que se llama El planificador De palabras claves Ahí nosotros Podemos ver ¿Cuál es el precio De las palabras claves? Podemos ver también Si esa palabra clave Tiene bastante tráfico Si tiene medio tráfico O si tiene un tráfico Bien bajo Ahí podemos evaluar ¿Sí? En el planificador De palabras claves De Google Ads Que lo vamos a ver En estos días Aunque como les comento En el programa No va Google Ads Sino que Más que todo Facebook Pero Vamos a tocar así Rapidito Solo para que sepamos Así De grosso modo ¿Verdad? Cómo es que funciona Entonces Eso sería uno Cuidado con las palabras claves ¿Sí? Palabras claves específicas Que tengan Acción de compra O que generen Intención de compra ¿Sí? Generen intención de compra Y Ojo con El precio Y las palabras claves Ojo con eso ¿Sí? Quiero ver más Bueno Básicamente Hasta aquí Llegamos ¿Alguna pregunta? ¿Sí? No, no Por el momento No, Ale ¿Todo quedó claro? Todo claro Excelente Perfecto Bueno Vamos a continuar El día de mañana Terminando ese tema Sobre Google Ads No, perdón Perdón Google Ads no SEO SEO Vamos a terminar Lo que es el SEO Vamos a ver SEO Básico Y SEO Avanzado ¿Cuáles son las técnicas Que se ocupan Para los dos? Y poder llegar A un buen posicionamiento Ojo con una cosa También Que el buen posicionamiento Como les dije Va a depender De la página de autoridad ¿Contra quién me voy a pelear? Me voy a pelear Con un monstruo Difícilmente mi página Aunque haga todas las técnicas De SEO Va a aparecer En primer lugar ¿Sí? Hay que tomar muy en cuenta eso Así que Llegamos al final De la clase Compañeros Así que Si no hay preguntas